El trióxido de azufre. Vamos a estudiar la configuración electrónica tanto del azufre como del oxígeno. El azufre en la última capa, que es la capa 3, vamos a dibujar los 3S y 3P. Y también vamos a dibujar, porque lo vamos a necesitar, los orbitales D, que en un principio están vacíos. Tendremos orbital S completo, orbital P. De esta forma. Por lo tanto, tiene los 6 electrones en la última capa. Mientras que el átomo del oxígeno, pues la configuración es igual, lo que pasa que en la capa 2, también tiene 6 electrones en la última capa. 2S lo tiene completo, porque los dos ocupan el mismo grupo del sistema periódico. que habíamos dibujado el D. Entonces, por teoría de hibridación, en el azufre, promocionan dos electrones a niveles energéticos superior al 3D. ¿Quedando de qué forma? Bueno, pues quedando de la siguiente manera. Aquí irá uno, y aquí irá el otro. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos una covalencia de 6. Y se produce una hibridación de un S con 2P. La hibridación se llama SP2. Ya sabemos que cuando se produce una hibridación SP2, se producen 3 orbitales híbridos iguales. Los dibujo aquí. Que serían los SP2. Siempre se forman tantos orbitales híbridos como orbitales sin hibridar han intervenido. Es un S con 2P. SP2, la forma del orbital híbrido. SP2 son 3. Y después se forma otra hibridación que son lo que se llama hibridación PD2. ¿Por qué? Pues porque es un P con 2D. Se forma aquí un D2. Se forma aquí. Esto es los SP2. Y estos son los 3 híbridos PD2. Bueno, entonces nosotros sabemos que el SP2 viene a dar una estructura plana triangular. Los SP2 tienen una forma más o menos así. 120 grados. Esto serían los 3 orbitales híbridos SP2. Que eso es lo que va a condicionar la geometría plana de la molécula. Entonces, esos 3 orbitales híbridos SP2, pues como está juntado con 3 oxígenos y cada oxígeno lleva un orbital P. Por cierto, aquí le he puesto la flecha al revés. Un orbital P semilleno, pues por solapamiento cada uno de los oxígenos, esto me refiero al azufre, y cada uno de los orbitales P semilleno del oxígeno en cada uno de los orbitales híbridos por solapamiento, esto sería ya lo que representa el oxígeno, el oxígeno y el oxígeno. Cada oxígeno tiene, como hemos dicho, dos orbitales P semillenos. Yo le dibujo a cada oxígeno su orbital P semilleno. Entonces, haciendo un poco el balance de enlaces, el S y los 3 OES, pues el S, todos los orbitales SP2, como son 3, solapan con los orbitales P frontalmente y nos da un enlace sigma. Aquí tendría el enlace sigma, el enlace sigma y el enlace sigma. Y luego, los otros híbridos P de 2 con el otro P que tiene el oxígeno sin híbridad, se solapan lateralmente y dan origen a los enlaces pi. De manera que la geometría es una geometría triangular plana con 3 enlaces dobles que si lo representáramos así, pues sería O, O, y O. De esos enlaces dobles, uno de ellos son sigma, que es el solapamiento de SP2 con P y los otros son pi, que es el solapamiento de PD2 con P. que es el solapamiento